Hola, bienvenidos una vez más. En este vídeo lo que vamos a hacer es repasar brevemente el modelo de acción enzimática que propusieron Micaelis y Mente. Recordad que cuando hablamos de enzimas nos estamos refiriendo a catalizadores biológicos, moléculas que aceleran la velocidad de las reacciones en el metabolismo y en los seres vivos pues tenemos dos tipos de moléculas que hacen esto, las proteínas que son la mayoría de los enzimas y los ribocimas que son un tipo de ácidos ribonucleicos que tienen también capacidad catalítica. El concepto que debéis manejar antes de empezar con todo esto es que las reacciones químicas no van a suceder de forma espontánea si las moléculas que están reaccionando, si los reactivos, carecen de la energía de activación suficiente. Fijaos en esta gráfica que os he puesto aquí en la parte izquierda. Tenemos en vertical representada la energía y tenemos en horizontal representado el tiempo, ¿vale? El tiempo en el que avanza la reacción química. Partimos de unos substratos que tienen una determinada cantidad de energía y fijaos, en rojo está lo que sucede cuando no hay enzima. Los substratos para poder transformarse a productos necesitan adquirir una energía de activación que vendría dada por este valor de aquí, ¿vale? Y una vez que alcanzan esa energía de activación, la reacción ya va a transcurrir sin problemas hasta que se forman los productos. En este caso, fijaos que sustratos y productos tienen distinto nivel de energía. Esta energía que va desde aquí hasta aquí es a lo que llamamos la energía de activación. Fijaos qué es lo que sucede si añadimos un enzima. El transcurso de la reacción con el enzima viene indicada por esta gráfica de color azul. Y fijaos que lo que hace el enzima es disminuir mucho la energía de activación necesaria para que la reacción transcurra, ¿vale? Así que las enzimas lo que son es catalizadores, catalizadores de los sistemas biológicos, de las estructuras vivas, que disminuyen la energía de activación y de este modo, disminuyendo la energía de activación, aceleran la velocidad de la reacción. Muchas reacciones bioquímicas, de hecho la mayoría no sucederán si no hay un enzima presente que las catalice. Acordaos, cuando hablamos de introducción al metabolismo, en el vídeo correspondiente, ya explicamos brevemente cómo funcionan los enzimas. Tenemos un enzima, este es el sustrato sobre el que va a actuar el enzima, la región del enzima que se une al sustrato, eso es lo que denominamos el sitio activo, y cuando se une el enzima con el sustrato, se forma algo llamado el complejo enzima-sustrato, el complejo ES. Es en esta unión entre el enzima y el sustrato, es decir, en el complejo enzima-sustrato, donde se produce la disminución de la energía de activación que permite que el sustrato se transforme a producto, y durante esa transformación pueden suceder varias cosas, puede que haya una ruptura de enlaces, una redistribución de enlaces, un cambio de grupos funcionales, en fin, eso va a depender de la reacción concreta que estemos considerando. La cuestión es que el sustrato se va a transformar en producto. Un concepto importante es que la enzima cambia ligeramente de forma al unirse al sustrato, permitiendo esta disminución de la energía de activación y permitiendo la reacción. Fijaos que después se liberan los productos y la molécula de la enzima queda libre y puede actuar de nuevo sobre una nueva molécula de sustrato y se repetiría otra vez el ciclo. Este sería el mecanismo de acción de una enzima. Cuando hablamos de la hipótesis de Michaelis-Menten, del modelo de Michaelis-Menten, este modelo es un modelo cinético que pretende explicar cómo funciona la velocidad de los enzimas. Y los conceptos que tenemos que manejar son, primero, la velocidad de una reacción, la vamos a denotar por V, nos va a indicar la cantidad de sustrato que se consume o lo que es lo mismo, la cantidad de producto que se forma. Es lo mismo porque, fijaos que el sustrato se está transformando a producto. Así que, o medimos la cantidad de sustrato que se consume o la cantidad de producto que se forma, pero viene a ser la misma cosa. Y todo esto por unidad de tiempo. En el sistema internacional designamos por U, unidad de actividad enzimática, esta velocidad y se va a corresponder con los micromoles de sustrato que se consumen en un minuto o los micromoles de producto que se forman. Así que, una unidad de actividad enzimática son los micromoles de sustrato consumidos por minuto o los micromoles de producto producidos por minuto. Si nosotros mantenemos constante la concentración de una enzima, fijaos en esta gráfica de aquí, tenemos en la vertical la velocidad de la reacción y en la horizontal la concentración de sustrato. La cantidad de enzima que tenemos aquí es siempre la misma, es constante. Fijaos que lo que se observa es que si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, lo que va sucediendo con la velocidad es que va aumentando. Cuanta más concentración de sustrato, más aumento de la velocidad. Hasta que se alcanza lo que denominamos como velocidad máxima, que viene indicada por esta línea de aquí. Realmente la velocidad máxima nunca se alcanza. Tenéis que imaginar esta gráfica, esta gráfica se acerca asintóticamente a la velocidad máxima. La velocidad máxima la vamos a obtener cuando grandes incrementos en la concentración de sustrato no nos van a aumentar de forma significativa la velocidad de la reacción. Si nosotros a partir de este punto seguimos añadiendo sustrato, no va a haber un aumento significativo en la velocidad. Fijaos que en esta parte de la gráfica, si nosotros aumentamos un poquito la concentración de sustrato, sí hay aumentos significativos de la velocidad, pero a partir de aquí ya no los hay. Esto sucede porque todas las moléculas de la enzima van a estar saturadas por el sustrato. Y si todos los sitios activos de las enzimas, que es donde se producen las reacciones, las transformaciones a producto están ocupados, da igual que añadamos más sustrato. Las enzimas que hay ya están todas ocupadas. Esto que veis aquí es la ecuación de Michaelis-Menten. V sub 0 sería la velocidad inicial, son los valores de velocidad. La velocidad máxima, ya hemos comentado lo que es, es la velocidad máxima que podemos alcanzar. La concentración de sustrato sería esto de aquí. Y tenemos la K sub M. La K sub M es muy importante, es la constante de Michaelis y es un concepto importante que ahora os comento. Fijaos que si nosotros cogemos para una gráfica de Michaelis dada, por ejemplo esta de aquí, tenemos este valor de velocidad máxima. Si yo cojo este valor de velocidad máxima, que aquí sería 0,34 más o menos, y lo divido entre 2, lo divido a la mitad, un medio de la velocidad máxima, si yo cojo ese valor de la velocidad máxima dividido entre 2, y hago una interpolación para obtener la correspondiente concentración de sustrato, a eso es a lo que llamamos la K sub M, la constante de Michaelis. Este valor de aquí, este valor de concentración de sustrato, es la K sub M. Por lo tanto, K sub M, podemos decir que es la concentración de sustrato para la que vamos a obtener un valor de velocidad que es la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué es importante este concepto? Es importante porque determinar la K sub M de una enzima nos va a permitir conocer el nivel de afinidad que tiene la enzima por el sustrato, de tal forma que estas dos cosas están en relación inversa, tal y como estáis viendo aquí. Cuanto menor sea el valor de la K sub M, fijaos aquí en esta gráfica que os he puesto ahora, tenemos dos enzimas. La gráfica verde se correspondería con un enzima y la gráfica azul se correspondería con otro enzima diferente. Y fijaos que, si yo cojo y hago la mitad de la velocidad máxima para cada uno de los dos enzimas, voy a obtener dos valores distintos de K sub M. En este caso, la enzima con la gráfica azul tiene un valor de K sub M más elevado. Bueno, pues fijaos en lo que os digo. Cuanto más pequeño sea el valor de K sub M, más afinidad va a tener la enzima por el sustrato. Mientras que, cuando el valor de la K sub M, cuando el valor de la constante de Michaelis es mayor, la afinidad por el sustrato va a ser menor. Bueno, pues este es el repaso que os quería hacer del modelo de Michaelis-Menten. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil. En próximos vídeos hablaremos sobre modificaciones de esta ecuación. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo, en la caja de comentarios. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.